Vamos a empezar a grabar. Entonces, ayer, al final les decía que yo tenía principalmente dos caminos en mente de lo que podemos ir para el resto del curso. Uno es seguir avanzando y llegar hasta donde podamos en los temas. Ahorita vamos a la mitad de Quality Control. Yo creo que llegaremos a, tal vez terminaremos Dimensionality Reduction. Y si nos va muy bien, Clustering. Y tal vez hasta ahí. Pero otra opción es como parar un poco antes para que yo les pueda hablar del último tema. El Spatial Transcriptomics, que es como de lo más nuevo que hemos estado trabajando nosotros. Y donde sé que hay interés en el lado de investigadores de IML League y de otras partes de México. De adquirir esta tecnología y empezar a generar datos en México. Entonces, tal vez sea como de mayor demanda. Pero al final, todo es como una torre y se va construyendo un paso encima del otro. Entonces, prefiero ir lento y que les queden como unas bases sólidas del inicio. A intentar cubrir todo así muy rápido. Eso es lo que yo tengo pensado. No sé si ustedes quieren compartir como otras opiniones o qué es lo que IML League les llama. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que sea mejor ver menos temas, pero bien vistos. A muchos temas no tan profundizados o no tan bien vistos. Y bueno, a mí me parece interesante lo de Spatial Transcriptomics. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poquito. Yo estoy de acuerdo con Erick, me gusta esa idea. Yo también. Sí, también. Sí. A ver, de Spatial Transcriptomics, entonces, como qué tanto quieren que les cuente. ¿Les puedo contar como en una hora, digamos, les puedo contar la parte científica de qué es lo que hicimos? ¿O quieren también ver código detrás de Spatial Transcriptomics? Creo que la parte de la idea y de la parte científica, bueno, a mí me interesa más esa parte. Sí, igual, sí, de acuerdo. Está bien. Entonces, voy a planear como para que la última hora más o menos sea de eso. Bueno, antes de como preguntas y así. Así. Va. Entonces, ya tenemos nuestro camino a seguir. ¿Qué sigue ahorita? Ok. Antes de continuar, les voy a pedir que carguen su sesión DR. Y que corran estas líneas de código, desde la 5 a la 135, que es lo que teníamos de Quality Control. A menos de que tengan todavía su sesión abierta de ayer. Pero creo que como tienen que conectarse al proxy y hacer el mount y todo eso, entonces pueden ir haciendo esa parte para que vaya corriendo el código. Y mientras hacemos, les platico otras cosas. Pues nada más, les voy a dar ahí un par de minutitos para que se conecten a su clúster y toda esa parte divertida de los mounts. Y mientras, Lucía, no sé si tuviste tiempo de platicar con alguien ayer de qué es lo que vimos. Sí, ayer estuve, bueno, hoy más bien en la mañana estuve empezando a ver esto del JIT, pero menos lo que estoy checando ahorita. A ver, algo que les enfaticé ayer, y se los vuelvo a recordar hoy, es que no les de pena hacer preguntas de cualquier cosa DR. De sintaxis o de funciones o de, bueno, realmente cualquier pregunta que tengan. Porque si ustedes tienen esa pregunta, probablemente alguien más la tiene. Y así, digamos, así vamos aprendiendo todos. Y eso es más fácil para mí, para, es más fácil para mí para que me, o sea, que me estén parando, digamos, y que me digan qué es lo que no saben, a que yo intento adivinar qué es lo que no saben. ¿Qué pasó, Moni? Perdón, es que me salí un poquito. ¿Qué tenemos que correr? Tienen que correr lo que habíamos corrido ayer de Quality Control, que les puse en Slack, que es de estas líneas, de las 5 a las 153. Ok. Por lo menos de la versión del archivo que yo tengo, ¿no? Donde yo estaba tomando mis propias notas. Entonces, pues tienen que hacer el mount, sí, tienen que hacer toda esa parte. Ayer que me puse a ver mis grabaciones, un poquito, como que sentí que ya hablo medio con acento de acá. O sea, eso me hizo triste. Me puso triste. ¿A poco nada más de hablar con nosotros ya tienes el acento? No, o sea, digo, como que, así, como que siento que hablo medio en Spanglish. O sea, aunque esté hablando en español. Así, como ya, ya, ya. Me falta práctica. No, pero sí pasa. Cuando vives mucho en otros lados, se te pegan los acentos y no puedes hacer nada para evitarlo. Sí. Mañana después de mi curso sacaré mi botón de tequila para festejar. Muy bien. Entonces, ahorita voy a asumir que están corriendo el código que está, digamos, cargando todo en el clúster. Entonces, mientras, Ale Meina ayer sugirió que sería útil ver un poquito de información de cómo funciona la tecnología de single cell. Y ahora sí que hay varias tecnologías. Pero una que se usa comúnmente es la plataforma de Chromium. Chromium de Tenex Genomics. Entonces, aquí encontré esta paginita de la página web de Tenex Genomics, donde te explican su tecnología. Y tienen un videito de como dos, tres minutos, que está aquí en Getting Started, single cell gene expression. Para bajar la guía tienes que como quedarles tu email y todo y seguramente te van a intentar aprender algo después. Ya conocemos a los vendedores en México. Entonces, si quieren información de esto, los ponen en contacto con ellos. Y a ver si nos patrocina nuestro curso del verano. Entonces, aquí les voy a mostrar este videito. Ojalá se vea bien vía Zoom. Ah, perdón. El videito está aquí abajo. ¿Escuchan el audio o no? Sí. ¿El audio del video? Hasta ahora... Ah, ¿del video o no? No, no, no se escucha. No, del video no. Hay un... En el share screen, luego dice share audio. Yo lo encontré el otro día. En una clase de danza. Como que lo abres y arriba de la ventana de share, dice como share cosas. Y la tercera dice así como documents. No sé qué. Y le pones que comparta también el audio de tu compu. No lo veo. Bueno, creo que es solo musiquita al final. Creo que no tiene explicación. Sí. En palabras. La verdad que lo voy a pasar. La idea de todo esto de single cell es que tal vez hay células importantes para enfermedades, pero que son raras y que si medimos todo el tejido, pues tal vez no las vemos. O su efecto es muy pequeño y no nos damos cuenta. Digamos, por eso nació todo este rollo de la tecnología de 10X, de single cell genomics. No, 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 no. Ahí. Empiezas aquí con tu tubito, tu muestra, donde tienes las células de interés. Ojalá están, digamos, aquí. Antes de esto tienes que esforzarte lo más que puedas para que tus células no se rompan y estén bonitas y todo. Luego usas la máquina de Chromium o la plataforma de Chromium para generar, en inglés le llaman barcodes. Entonces, digamos, las etiquetas para las células, que son al azar y ahorita en el video nos va a explicar un poquito más de esta parte. Pero la idea es que después de que haces toda esta preparación donde etiquetas cada una de las células, esos mensajeros de mRNA que están un poquito modificadas porque ya tienen las etiquetas, los puedes secuenciar en cualquier secuenciador. Generalmente son los de Illumina. Bueno, al menos nosotros los que usamos son los de la compañía de Illumina. Bueno, son estas máquinas que te permiten secuenciar millones de lecturas cortas, de 100 pares de bases, cosas así. Entonces, de tus 100 pares de bases o lo que sea, digamos que una porción de esas bases son simplemente para ver qué célula es, la etiqueta de la célula. Y el resto es ahora sí la parte que quieres alinear al genoma. Entonces, obtenemos menos información de qué bases del genoma realmente están expresadas, pero sacrificamos eso a cambio de obtener información a nivel de cada célula. Y esto lo hizo, esto lo hace como bastante más barato porque las tecnologías de secuenciación masiva han ido bajando de presa a lo largo de los años. Cuando ya estaba en la licenciatura, fue cuando empezaron a salir estas tecnologías. En 2007 creo que era Solexa, que era la compra de Illumina. Y el primer secuenciador de Illumina en México llegó en 2009. Pero ahorita ya hay miles de estos secuenciadores. Y después de eso, Tenex Genomics también te vende la parte de análisis. Ellos tienen como varias herramientas de análisis que puedes comprar si quieres, si no tienes el poder de cómputo, no tienes el expertismo informático, que eso es lo que estamos ahorita haciendo con ustedes, entrenándolos para que puedan hacer esta parte. Y bueno, ya de ahí, sacas tus figuritas para tu artículo. Entonces lo que hace su sistemita es que crea un montón de estas como burbujitas que le llaman gem, que son como capsulitas donde ahí pueden hacer, tienen todas las cosas necesarias para hacer reacciones de transcripción reversa. Reverse transcription. Y la idea es que solo una célula entre en cada una de estas bolitas. A veces entran cero células y vamos a ver más adelante hoy cómo determinar de forma estadística si es que solo, si no hubo células en la bolita, en el droplet, o si hubo, bueno, hoy no vamos a ver realmente esto, pero también puedes tener casos donde te entran dos células o más por droplet, que eso también es un problema. Entonces, en estas bolitas es donde pasa la reacción de transcripción reversa y donde le van a arreglar a tu mensajero. Le agregan un barcode de 10xGenomics que eso es importante para saber dónde empieza la secuencia al azar de la etiqueta de la célula. Entonces, aquí son unas cuantas bases de esto para decir aquí, aquí es donde empieza la etiqueta. Y la etiqueta es esto que le llaman el UMI. Ay, no me acuerdo cuál es el acrónimo. ¿Tú te acuerdas, Ale? Unique Molecular Identifier. Tal vez sí. La idea es que estos son al azar, pero generan miles de estas. Son suficientemente largas, estas secuencias, para que sean únicas. Unique Molecular Identifier. Gracias. Entonces, todo esto pasa en un chip que ellos te venden, que es el Chromium chip, donde ahí pasa toda esta reacción, donde empiezas con los pocitos, donde le echas tu muestra, y luego hay como otros pasitos ahí, que yo la verdad no me lo sé bien. Pero si quieren más información, les puedo conectar con la persona que sabemos de esto, el liver. y la idea de todo esto es que es como bastante fácil de usar. La idea es que lo puedes hacer toda la preparación en un solo día, bastante flexible, y luego es como bastante poderoso en el sentido de que logra recuperar la mayoría de las células de tu muestra. Ninguna de estas tecnologías se logra recuperar todas las células, pero, digamos, por lo que pagas y la cantidad de datos que generas, Tenex Genomics se ha vuelto de las plataformas más populares hoy en día. Y también por su versatilidad, porque entonces puedes secuenciar con cualquier secuenciador de los que ya tuvieras, te ilumina. Entonces eso significa que no tienes que comprar una palata así súper caro, ¿no? Porque un secuenciador te puede costar, no sé, medio mil dólares o todo eso. ¿No? Este. Eh. Perdón. Mira, mi yo suena muy caro. Ya, este. Creo que es cincuenta mil dólares más bien. Eh. Ahora sí que depende de qué te ganas tu secuenciador y todas esas cosas. ¿No? Pues el Chromium, ahí voy a ver si me regreso. El Chromium, aquí lo que haces es que, este, vienen todas estas burbujitas, ¿no? Droplets, que ya tienen los códigos y los va mezclando con las células. Lo hacen de tal forma que idealmente ambientan una célula a la vez, ¿no? Con una, con una bolita a la vez y se juntan y se pegan, ¿no? Ya que se pegan, este, ya pueden crear como, este droplet, ¿no? Entero. Donde está, lo que necesitas para la reacción y una sola célula por, por bolita de gel, ¿no? Entonces aquí, pues, hicieron un montón de esfuerzo para, y de desarrollo para asegurarse que, que estén aventando las células a una velocidad suficientemente lenta y, y los droplets suficientemente lenta para que sí se puedan unir, pero también que no desperdicien muchas burbujitas, ¿no? Muchos gels que no te salen muchos así, sin nada. Pues entonces, todos los transcritos de una sola célula van a estar con el, UMI? Sí. Este es justamente ese paso donde amplificas los transcritos de todas, de cada una de esas células con el UMI único. Aquí están, los UMI están representados en colores. Entonces, digamos, todos los transcritos de esta célula ahora están en azul, estos están en verde, estos en moradito, estos en azul oscuro, aunque también hay unos que están vacíos, ¿no? En teoría. Y sí, la idea es que cada uno de estos barcodes sea suficientemente único para que nada más haya una sola célula con ese barcode. entonces aquí dice, mira, todos los CDNAS tienen la misma, el mismo barcode de 10x y tienen también el UMI. O sea, cada droplet tiene el mismo UMI. y ahora aquí la idea es que están usando par-end sequencing y entonces eso lo necesitas usar par-end para que tengas suficiente espacio para poner todas estas etiquetas, ¿no? Donde le pones el barcode de 10x que dice que a partir de aquí después de estas bases viene ahora sí la parte que viene a lanzar que es lo que identifica la célula y bueno, luego el polidetem. Y la parte que va a alinear contra el genoma son las partes negras del RID-1 que es una parte pequeña y del RID-2. Ya lo mandas a secuenciar y ahora sí obtienes miles de lecturas por cada gen, ¿no? Con el PCR. Y bueno, necesitas obtener miles de copias de cada uno de estos para entonces poder hacer la parte de secuenciación. Y la parte de secuenciación no sé si... Me imagino que ya la vieron, pues es donde tienes que usan estos nucleóticos ligados con fluorescencia para entonces poder secuenciar vía generación de imágenes, ¿no? Y luego mágicamente ya tienes todo, ¿no? Que bueno, ahorita vimos que no es mágicamente. Muy bien. Entonces, como el overview de Single Cell que tal vez se los había dado el primer día. Y bueno, de ahí una vez que generamos los datos viene toda la parte de alineamiento, ¿no? Y después empezamos a R, ¿no? A construir nuestro objeto de Single Cell y ahorita estamos en el paso de Quality Control, ¿no? Y ojalá terminemos de ver al final del curso todos los pasos de Data Processing. Y tal vez un poquito del downstream estatístico, pero aquí digamos donde creo que se nos va a caber el tiempo. Tal vez luego les puedo dar otro curso, la segunda parte. Pero a ver. Muy bien. Luego algo más que les quería platicar es el Slack que estamos usando. Y les voy a pasar aquí en la página web. Este es un blog post que escribí que apenas salió hace una semana en la página web de lo que se llama el R Consortium. Y aquí es donde esta es como la versión más reciente donde hablo de la comunidad. Es la comunidad de, bueno en español es comunidad de desarrolladores de software en bioinformática. Por eso son así las siglas en español. Y este es como el esfuerzo que hemos estado haciendo Ale Medina que viene aquí en el centro. Alejandro Reyes que él también es egresado de la licenciatura de ciencias genómicas. Él es de la quinta generación. Ale es de la primera. Yo soy de la tercera. Entonces nosotros tres con también personas en Cuernavaca hemos estado organizando esta comunidad. Y esta foto es del año pasado, de nuestro taller del año pasado donde les enseñamos cómo hacer paquetes de R. Entonces todo esto nace de la comunidad porque bueno y yo por un lado estaba aprendiendo de R desde 2008 que cuando Ale me invitó a ir a un congreso de R, Ale Medina. Y este digamos al inicio pues no habíamos muchos latinos pero empezamos a ver un poquito más. Al inicio el primer año nada más éramos Ale Medina y yo pero también llegaron Alejandro Reyes y otras personas. y en mi caso yo fui cuatro años seguidos al congreso de Bahía Conductor pero después dejé de ir por unos años porque estaba en mi doctorado y en 2017 nos encontramos otra vez Alejandro y yo en ese congreso de Bahía Conductor y nos dimos cuenta que no había más latinos entonces eso nos preocupó que no hubiera llegado más que sabemos que por ejemplo la licenciatura de ciencias genómicas ha seguido funcionando y graduando alumnos y por otro lado Alejandra Eli bueno Eladia Salgado y otras personas en México ya llevamos varios años enseñando cursos básicos de R y queremos unos cursos más avanzados entonces nos juntamos creamos esta comunidad en 2018 y parte de nuestro objetivo es ayudar a que la gente pase de ser usuario de R a ser desarrollador de R o de Bahía Conductor y eso lo hacemos vía cursos de una semana que damos en el verano y bueno ahorita ya anunciamos el que vamos a dar ahorita en el 2020 que es este que es basado en lo que están aprendiendo ustedes ahorita que es de Single Cell Conductor for Single Cell pero también de cómo hacer este workflows con RStudio entonces hay más información ahí y bueno va a ser en el verano y ahorita vermos qué pasa con lo del virus pero esa es la idea este y hasta ahorita digamos va a ser nuestro primer nuestro tercer taller perdón pero y aunque no llevamos mucho tiempo yo creo que ya tenemos varias historias de éxito este por ejemplo logramos convencer a unos egresados del curso del 2018 que escribían un blog post sobre su paquete que hicieron que se llama R Griffin luego tres personas obtuvieron becas para ir al congreso de Bahía Conductor en 2019 incluyendo a Ana Betty que está aquí en el Slack este bueno en el curso ahorita y eso es muy importante para nosotros el que el que vaya más personas a congresos de de R porque digamos eso así fue como nuestras carreras empezaron ¿no? y en nuestros congresos aprendiendo pero también te permite conocer personas del mundo de R y que tal vez luego te inviten a hacer un postdoc o una estancia o un doctorado o que te contraten para trabajar en sus laboratorios y puedas aprender un poco más ¿no? este luego hace poco tres egresados de los cursos de 2018 y 2019 mandaron su primer paquete de Bahía Conductor ¿no? que son estas estas tres personas Carmina Jesús Emiliano y Jocelyn tengo entendido que Carmina Barberana y Jesús Emiliano también son egresados de la licenciatura de ciencias genómicas ¿no? Jocelyn es estudiante doctorado en el IBT de la UNAM este y eso fue como muy importante para nosotros porque digamos en números absolutos no aumentó mucho el número de desarrolladores de Bahía Conductor latinos ¿no? pero en porcentajes se aumentó un montón porque digamos nada estábamos Alejandro yo este un par de brasileños este otro mexicano en Estados Unidos y entonces si digamos si éramos como cinco antes ahora somos ocho pues aumentó bastante en porcentaje ¿no? y es como esperamos que solo sea el inicio de una bolita de nieve y todo esto lo hemos logrado gracias al apoyo de los equipos en México del Nodo Nacional de Bioinformática de lo que ahora se llama la Red Mexicana de Bioinformática donde Ale Medina es la presidente de individuos como María Teresa Artíz que ella hasta hace poco era instructora en el ITAM y investigadora en la Conavio pero ella por ejemplo ella dio una plática hace poco en la Art Studio Conference de un trabajo que hizo para el conteo rápido de las elecciones presidenciales en México donde los mandan a un búnker tienen que tener todo sus paquetes reinstalados porque no tienen internet no pueden usar Google no pueden usar nada de eso tienen que ya saber todo ahí está muy padre digamos ese proyecto este y bueno aquí ya estamos pidiendo ayuda que nos apoyen otras personas o ustedes también si quieren y algo muy importante que sentí que pasó en el curso de 2019 fue este ejercicio que es para como romper el hielo que ahorita no tenemos el tiempo suficiente de hacerlo pero luego sería padre si lo quieren revisar un poco más porque aparte esto necesita como que estemos bueno no sé cómo hacerlo de forma remota hay varias cosas que tienes que hacer como personas pero la idea de eso es como darnos cuenta de que nadie es experto y que todos estamos aprendiendo y que todos tenemos cosas que sentimos que queremos mejorar entonces es como decir miren todos estamos al mismo nivel y todos tenemos un interés en común entonces hay que ayudarnos entre todos para crecer juntos entonces por ejemplo una egresada del 2018 2019 Jocelyn ella le gustó todo esto y ahora ya se volvió parte de nuestra junta de la comunidad y en 2019 creamos un canal en el Slack que se llama este de Our Ladies donde hasta ahorita tenemos gente de 5 de 6 de los grupos de Our Ladies de México creo que desde que escribí esto creo que hay uno nuevo creo que crearon el de Our Ladies Aguascalientes Ana Betty que conocen Jocelyn y otras han creado capítulos de Our Ladies y digamos Mav el esposo de Ale me está haciendo un logo porque a mí lo que me gusta es como crear comunidades y si se fijan este yo estoy en varios Slacks acá y en varios de ellos comparto información y me fijo en lo que hacen otros para intentar duplicarlo en nuestra propia comunidad por ejemplo en el grupo de Our Open Site tienen un canal de bienvenida muy padre y eso es lo que he intentado replicar aquí en el nuestro donde como que varios se presentan y tenemos un montón de emojis para que puedan sentirse bienvenidos y todo hasta ahorita como que no ha despegado la parte de preguntas en nuestro Slack pero ahí si luego tienen preguntas después en día general o en otros canales pueden ir haciendo preguntas o anuncios y bueno como todo esto es basado mucho en esfuerzos de voluntarios como que todo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre y no nos pagan por hacerlo y ahora sí que vamos a ver hacia el futuro si logramos crear como esta bolita de nieve o si nos vamos a desgastar y ya nos va a dar ya nos vamos a cansar pero a ver qué pasa pero esta es la idea de este blog post que escribí y yo los quise invitar a este Slack por cuestiones logísticas porque ha sido fácil digamos compartirles información del curso pero también para que para que se sientan parte de nuestra comunidad y que que vayan ustedes contribuyendo ya sea haciendo preguntas o compartiendo no sé en el canal de cocina o si se quieren unir y aprender un poquito más en su tiempo libre de algunos paquetes tenemos varios paquetes que empezamos en 2019 que no hemos terminado uno por ejemplo se llama este Praise MX que es una versión en español del paquete de Praise el paquete de Praise es un paquete que define frases motivacionales entonces por ejemplo esto es así o de error entonces aquí está Praise Error dice ay mira cámara mejor vamos ponemos tacos o Praise MX dice chido pues eso y más entonces este fue un ejercicio muy bonito está padre o sea y la idea es que pues luego escribir código puede ser como lo puede estar haciendo solito puede ser un poquito aislante y luego divertirte pues es padre que el mensaje de error o el mensaje de que vas bien sea motivacional pues te puede ayudar y te encariña más con el paquete que estás usando todavía nos falta terminar este paquetito un poco más y varios de los otros paquetes otro que hicimos fue EasyWeb que es como para crear una página web usando R de forma medio rápida ahorita como tal creo que no corré un error pero esto es importante porque por ejemplo para pedir la beca de By Conductor o de otros congresos te piden hacer una página web entonces a Ana le ayudamos así dando retroalimentación cuando diseñó su página web y eso fue lo que Ana la creó para justamente pedirle el apoyo de la beca de By Conductor entonces es lo que les quería compartir no sé si Ana o Ale quieran compartirles un poco más desde su punto de vista cómo ven el rey de la comunidad Sí pues este o sea creo que sí es importante que se den cuenta de que aunque están como en joriquilla ustedes como más solitos luego sí se siente que o sea en el campus no hay tantas cosas de bioinformática es como el link y unos grupitos por ahí pero es importante que se den cuenta que en todo el país sí hay mucha gente haciendo cosas y que quieren colaborar este como dice Leo desde nada más pensar que con sus preguntas o incluso a veces con sus respuestas a veces de verdad no se dan cuenta de que ustedes están en una posición ventajosa y que pueden ayudar a otros y además se siente bien de verdad se siente súper padre ser parte de un grupo y ayudar gente y y de verdad también se siente súper chido ver gente que llegó y estaba aprendiendo y ahora ellos dan clases ¿no? y ahora son instructores y y está súper padre que organizan ya sus propias cosas y y va creciendo porque si ustedes también se vuelven instructores pues entonces hay más gente que va a aprender ¿no? y esa gente que va a aprender lo también es por ahí entonces se pone súper padre entonces desde la parte de porque ayudar a la comunidad está chido y también desde la parte también si quieren un poco de pues también les lleva ventajas porque se dan a conocer y si se dan a conocer los invitan a cosas este y entonces también conocen más gente y se generan también más oportunidades para ustedes ¿no? entonces sí sí considerenlo o sea por ejemplo vean nada más ahorita en su canalito lo que han preguntado siempre alguien les ha contestado entonces pues siéntanse un poquito más valientes y también pregunten en los canales donde hay otras personas este les darán otro tipo de respuestas este no son todos del área si quieren genómica pero hay mucha gente que programa que puedes diseñar figuras súper padres entonces les pueden dar tips de cómo hacerlo y de verdad eso sí es una comunidad súper bonita porque sí se siente viva o sea tú preguntas lo que sea y alguien te contesta y pues sí yo creo que Ana les puede contar más desde la perspectiva de haber llegado a la comunidad y ahora ser como de los que organizan todo yo que no soy genómica a mí me gustó mucho y la experiencia también quería comentarles de ir a Bioconductor es muy padre yo llegué como al mundo de bioinformática leyendo papers de Rafael y para mí era como no sé de como Rafael y Rezarre por todos los métodos para normalizar microarreglos yo estaba trabajando con microarreglos y yo los veía y decía wow este señor es súper inteligente o sea para mí era como un rockstar y era como wow no sé entonces tener la posibilidad de encontrarme de repente en Bioconductor con personalidades demasiado buenas que realmente han aportado demasiado a R creo que a mí me dio mucha mucha emoción y luego también estás en el lunch y de repente se te acercan Stephanie o o Levi y son personas que son muy humildes en cuanto a platicar pero las ves y son unas personas son unos señorones unas personalidades muy grandes entonces poder estar en contacto directo con estas personas creo que te abre como otro panorama y creo que eso creo que Bioconductor es muy muy bonito y creo que la experiencia de ahí creo que podrían aprovecharlo ustedes estando ahorita en licenciatura llegar a ser como de usuario a desarrollador creo que también está padre yo todavía no tengo tanta experiencia hice mi paquete con pulmón de B todavía no lo meto en Bioconductor pero estamos en esas para para mejoras sobre todo ajá sí estamos en esas para mejorar y pues no sé ustedes podrían aplicar y poder ir y sentirse parte creo que yo estoy muy contenta en el lenguaje R aunque entiendo que también Python hace muchas cosas y me gusta Python R creo que es el lenguaje son esos lenguajes como yo aprendí en R entonces es como bonito para mí es el lenguaje donde yo empecé y sí parte de estar en en R Ladies y toda esta comunidad es por mi amor a R y todo lo que me ha ayudado a enseñar yo cuando empecé R lo aprendí en Terminal y no tenía R Studio y la comunidad yo no la sentía tan fuerte entonces cada quien abrir un objeto de micro arreglos me costó muchísimo porque yo no entendía muy bien entonces yo entrar en bioinformática fue como una patada así como aquí está la terminal ahora es análisis entonces para mí ser parte de la comunidad es no todos tienen que saber aprendiendo y todos no sabemos las cosas y poco a poco podemos ir a mí ahora lo que me gusta mucho es web el desarrollo web utilizando programas como R o Python y creo que te da mucho alcance no sé si tienen alguna alguna preguntita este digamos porque por ejemplo algo que estamos haciendo ahorita Alejandro Reyes y yo con otros chavos es justamente el plan de desarrollar el paquete de ReguTools y mandarlo en la fecha en la que lo mandaron era para que entonces ellos pudieran pedir su beca para ir al congreso de este año entonces si luego tienen como interés porque esto es así esfuerzo de varios meses de reuniones así una vez al mes entonces si luego tienen interés de hacer cosas así se puede hacer o he visto ahorita en Twitter que ya crearon como un club de bioinformática en el league y también Anita con Karen empezaron eso surgió un poco porque pues precisamente no somos genómicos y a veces nos falta un poco de conocimientos básicos entonces era como ¿cómo haces estos profiles en Bash para que se configuren solito? ¿o cómo puedes hacer páginas web en R que yo soy experta y le puede servir a Karen para hacer su CV? entonces era como esto le puede servir a muchos y nos vamos especializando un poco en ciertos temas de bioinformática pero no conocemos todo y era como precisamente ser parte de la comunidad para apoyarnos y saber si alguien tiene algún error en R que puedan acudir a mí igual no lo sé todo pero me siento más familiarizada de buscar y entonces era como compartir lo que nos vamos especializando como estudiantes para para saber más igual hay muchos vía Twitter también si quieren crear o tienen una cuenta académica de Twitter eso les puede ayudar porque les voy a pasar a otro blog post de sponsor donde ese lo escribió ¿cómo se llama? se volvió su nombre ahorita Emily Robinson perdón sobre la diferencia entre lo que es ser sponsor y lo que es ser buen mentor donde un sponsor es alguien que gasta digamos dinero y el dinero aquí lo puedo entre comillas porque puede ser como que te ceda en un lugar en un congreso o ponen en riesgo algo de su reputación por impulsarte lo que sea entonces como conceptos son bastante útiles y la gente se apoya bastante en la comunidad de Twitter eso sí Twitter y todo esto es como más para bueno yo lo tomo más como para compartir las las cosas buenas y echar buena vibra al inicio de algún momento sí me quejaba un poco y aprendí que eso de las quejas mejor me las guardo o las hago en privado con algunas personas pero no tan público esa es lo que yo esa es la posición que yo he tomado pero hay muchas posiciones válidas pues sí si no tienen preguntas vamos a tomar un descanso de 10 minutos para ahora sí continuar con lo de single cell entonces el curso de verano es como más para o sea es enfocado en single cell o es como más para desarrollar paquetes de bioconductor el este verano el primer verano 2018 fue de paquetes de bioconductor 2019 fue de paquetes como de tidyverse 2020 Jocelyn Chávez ella la estudiante del IBT del Otrado ella tomó bueno le dieron la beca de diversidad y fue al congreso de Art Studio ahorita en enero y tomó el taller de este what they forgot to teach you about art creo donde aprendió de cosas de cómo hacer art projects y cómo mejor organizar tu código de AR de tal forma que tú lo puedes entender meses después y así entonces yo sí le voy a enseñar esa parte los primeros dos días o dos días y medio y luego va a ser como lo que están aprendiendo ustedes de single cell pero esos cursos los toman personas no solo egresados de ciencias genómicas sino de muchas carreras y de muchas partes del país en promedio van como personas de como 15 o 16 de los estados del país a ese taller porque es parte de una de lo que se llama los talleres internacionales de mi informática y bueno ahorita este año se va a llamar encuentro nacional de mi informática donde hay como unos 3 4 talleres más de una semana que todos son en la misma semana y este y porque hay gente de todo el país que está interesada en estos temas y que tal vez no tienen el acceso a la educación que ustedes tienen pero donde también son bienvenidos varios egresados de las ciencias genómicas han tomado estos talleres y de repente si se enfocan más a que aprendan o sea por ejemplo el del verano con la parte de Jocelyn y lo de single cell pues empiezan a aprender a hacer no solo single cell sino ya organizar cualquier código para que quede bien de tal manera que sea todo reproducible y así entonces como que si tenemos un enfoque donde hay como un study case pero en verdad todo lo que les enseñamos sirve para para cualquier tema ¿no? entonces va gente que hace más cosas de ecología que tampoco es que va a ser single cell porque en verdad lo que hacen es contar como cuántos muchachos viven en algún lado y sus interacciones cosas así pero les sirve porque organizan bien su código y entonces eso sí se puede volver paquetes algo he aprendido con estos cursos con Leo y Ale es que a veces tú crees que tu código solo te sirve a ti te das cuenta que no incluso aunque cambies un poco de tema el código cuando hiciste esa gráfica súper padre le sirve a más gente entonces vale la pena hacerlo bien y compartirlo y como que la tarea de la comunidad en estos cursos que ocurren cada año es como organizar el currículum de un curso avanzado de AR o sea hay otras personas que dan el curso de introducción a ARR Studio en una semana y en la misma semana nosotros estamos enseñando el avanzado te puedes imaginar que un año vas y tomas la introducción a ARR Studio y el siguiente ya vienes a nuestro entonces como para crear un poquito de progresión y que la gente aprenda más porque ustedes mismos me dijeron que han tomado algunos cursos de ARR y de estadística pero que les faltaba un poquito más de práctica entonces es el mismo concepto el mismo concepto y luego también parte de nuestro rol es como de porristas de decirles que sí se puede y mostrarles como el camino un poquito porque hay mucha gente que tiene que dudas de sí mismo y dicen no es que yo creo que está muy difícil desde México participar o desde México hacer X o Y pero no así se puede y bueno les mostramos un montón de ejemplos de cómo se ha podido esa es la idea bueno tomemos el descansito de 10 minutos entonces los veo las 10 días de ustedes ok vamos a pausar el video muy bien muy bien después del descansito ahora sí este donde nos quedamos ayer fue dentro del curso bueno si van a la página principal del curso este estábamos en quality control en las diapositivas de quality control viene la la liga a las diapositivas de Peter Hickey este y bueno perdón ayer nos saltamos un par de preguntitas porque digamos por falta de tiempo o porque se me olvidó más bien que tenía preguntas este y después trabajamos en equipos de pares para resolver estas preguntas de por qué era necesario si si era necesario o no QC-Lead para crear Discord este si Discord o Discord descartaron más células y la última pregunta era si después de usar la información de Batch si es que habíamos descartado más células y la respuesta era que sí incluso hicimos aquí una grafiquita extra este si me requiere reaccionar en el estudio aquí está la grafiquita extra donde ahora voy a dar clic en su ahí está hicimos esta grafiquita donde teníamos los dos bloques separados por si eran oncogenes o phenotype y al tomar en cuenta esta información ahora sí descartamos un poquito más de células porque básicamente usamos el método automático en cada uno de esos cuatro conjuntos de células como panales de abejas y entonces el método automático decidió que estas dos células esta de acá o estas dos no sé la verdad estas tres y estas otras eran células que teníamos que descartar por ejemplo esta azul sale descartada pero tal vez porque ahorita estamos viendo en el eje y el número de genes detectados y aquí digamos hay un azul que es un poquito más baja que esta otra naranja pero eso tal vez es porque esta célula fue descartada por otro filtro por el filtro tal vez de mitocondrial o el filtro de de los spikings y esos filtros automáticos están basados en esta animación bueno presentados en esta animación donde tienes los datos originales los transformas en log calculas la mediana calculas la dirección alrededor de la mediana lo multiplicas por tres y luego te fijas en una dirección en este caso lower y pones el threshold y todo lo que está abajo de eso son células que descargan nada más que esta animación es muy rápida para para mí para hablarla para escribirla este pues un mensajito de Slack perdón perdón me distraje este esto fue lo que hicimos aquí de usando la información de batch este y ahí nos quedamos entonces para reanudar necesitamos como haber corrido el código anterior nada más por si algunos objetos de eso serán necesarios voy a cerrar esta imagen acá este lo que ahora sigue vamos a usar un set de datos del páncreas que nada por Grun et al este que es un artículo del 2016 entonces vamos a cargar estos datos del páncreas este aquí los estoy corriendo en mi computadora si ven bien el tamaño del código lo hago más grande está bien bien nos cargamos esos datos y ahora que ya conocemos la función de plot call data vamos a examinar un poquito cómo están esos datos inmediatamente después de cargarlos corrimos la función de add per cell quality control que es la que agrega un montón de información extra al call data esa tablita naranja de información sobre las células y este estudio en particular tiene información de varios donadores y vamos a ver qué porcentaje el porcentaje de lecturas que fueron asignadas a las secuencias de ERCC que son estos spike kings y eso es lo que vemos aquí en esta imagen entonces no sé si ustedes no tienen un problema ahorita con estos datos al ver esta imagen pues casi todos están abajo ¿no? ¿quién fue la que habló? no vi perdón Ana Victoria ah ok este casi todos están abajo cerca de cero ¿dices? en el eje Y ah sí o sea concentrados como la parte inferior de la figura ¿y eso es bueno o es malo? es eso que era malo ¿no? con lo que habíamos visto ¿por qué es malo? ¿por qué es el porcentaje de alt experiment no recuerdo exactamente qué era lo de alt experiment pero sí que las figuras esperaríamos que estuvieran concentrados en la mayor parte de arriba que no importaba si estuvieran como más arriba unas que otras mientras no estuvieran hacia abajo ok entonces este para eso sí es importante como acordarse qué es lo que estabas viendo en el eje Y en la anterior imagen del otro set de datos el eje Y era el número de genes detectados entonces ahí sí nos importa que sean altos ¿no? este es el que mapearon a los spikings ¿no? el eje Y en este nuevo set de datos sí entonces es el porcentaje ¿quién fue? no vi Eric ah ajá pues como decía Eric sí es el porcentaje de lecturas que este que mapearon que alinearon contra las secuencias de de ERCC que son estas 92 secuencias de como la salecita que le agregamos ¿no? los spikings entonces en ese caso pues si el por ejemplo esta que está como el 80% de las lecturas que generamos para esas células son del spiking y solo el 20% restante son de los genes que nos interesa media pues esta célula en realidad como que no nos sirve de mucho ¿no? entonces en este caso queremos que estén cerca de cero ¿no? ¿pero qué notas? ¿qué otra diferencia? Leo ¿puedes repetir qué significa el eje Y por favor? es es el en nuestra en nuestro droplet ¿no? este bueno nuestra preparación de las células tenemos queremos medir el RNA mensajero ¿no? de cada célula ahora como un paso de control no solo medimos el mensajero el RNA mensajero de las células sino también le agregamos nosotros un poquito de RNA mensajero que son estas 92 estos 92 RNAs este preparados especialmente que son los que se llaman ERCC son 92 sí 92 secuencias de RNA que están diseñadas de tal forma que funcionen bien con los amplificadores de PCR y que los podamos medir y que vienen a ciertas concentraciones ya predeterminadas que fue lo que usamos ayer en unas imágenes para ver si cada célula había salido bien que era donde comparamos la concentración esperada de los CRCC contra la observada ahora eso nada más es para un paso de control para ver si también las células pero la idea es que nada más le agregamos un poquito casi nada esa es la idea que sea un porcentaje muy pequeño y este GY nos muestra ese porcentaje de cuántas lecturas fueron para se usaron para la parte de IRCC y cuántas lecturas se usaron para el resto si te respondí la pregunta o todavía no si mejor entonces ya aclaramos que queremos que sean valores cerca de cero tampoco completamente cero pero si cerquita de cero y aquí tenemos problemas con unos que son muy grandes pero ¿qué otro problema tenemos? son como muy dependientes a ver que hable Mónica perdón este que son bueno yo creo que también que son muy dependientes del del donor ¿tú qué querías decir Eric? que por ejemplo en el donador 10 y en el 3 que son cantidades muy grandes de células que Diana no va a funcionar bien porque la distribución es muy grande entonces va a quitar pocas sí entonces entre los dos o sea Mónica dijo es que la distribución no es la misma a través de los cinco donadores y eso lo podemos ver porque por ejemplo si lo hiciéramos en forma de boxplot aquí D17 tendría una mediana casi cerca de cero igual que D2 en cambio D10 D3 y D7 sería más alto pero incluso entre D7 y D3 no es el mismo tipo de distribución porque aunque son distribuciones con una cola larga hacia la derecha hacia arriba D3 y D10 tienen una cola mucho más cargada porque hay muchas más células más arriba del valor esperado entonces probablemente D3 y D10 tuvimos problemas como bastante graves y D7 digamos no no sale ideal pero tampoco salió tan mal ¿no? Este Leo ¿dónde pondrías como tu rule of thumb? o sea el 7 todavía panza pero como ¿dónde dirías todavía está como en el límite o el 7 ya está como en el límite si se acuerdan lo que asumía este modelo automático que eso es justamente como la segunda pregunta aquí de Pete ¿no? ¿cómo es que estos datos pueden afectar al modelo? si se acuerdan la idea del modelo de escoger los outliers de forma automática es que vamos a hacerlo de tal forma que solo vamos a descartar el 1% de los valores extremos ¿no? lejos de la mediana si fuera una distribución simétrica pero eso asume que la gran mayoría de las células son de alta calidad entonces aquí en nuestro caso tenemos varios problemas con nuestro modelo por un lado no es muy simétrico ¿no? aunque bueno digamos si haces como la densidad para D17 D2 y D7 incluso D7 creo que si saldría como suficientemente simétrico pero D3 y D10 ya no este entonces digamos esto se los voy a mostrar de otra forma a ver este vamos a hacer otra grafiquita aquí aquí por ejemplo hice un histograma ¿no? para el donador D10 y pues esta distribución no se ve muy simétrica que digamos ¿no? este incluso luego si le pongo más barritas tiene una cola larga hacia la derecha muy cargada ¿no? este y nuestro modelo asumía que todo era simétrico este y que un porcentaje muy pequeño de las células habían salido mal entonces esto va a violar lo que asumimos en nuestro modelo porque pues ahora sí que alrededor de yo creo que como 40% de las células salir ahumado ¿no? y ese es un porcentaje muy alto para nuestro modelo estadístico este la pregunta de Ale es como tal vez si el porcentaje rebasa el porcentaje de células malas rebasa el porcentaje ya tal vez el modelo no funciona ¿cuál es como ese valor de corte? ahí no te sabría decir muy bien pero tal vez no sé arriba del 5% me imagino 5% es como en estadística tiene como mucho significado es como el 42% del libro este de las respuestas del universo ¿no? este en cambio ¿cuál era? porque salía bien este ¿se acuerdan uno de los que fuera? creo que era de 3 ¿no? que salía bien ahora eso que salía bien de los malos ya no me acuerdo cuáles son los 5 donadores mira más esto sí se ve mucho más simétrica aquí con sí su cola larga es a la derecha pero eso es muy poquitos y son los valores que vamos a eliminar ¿no? en este histograma pues en este caso es como que el modelo sí funcionaría bien en el donador de 2 en el donador de 10 es ahí como que no este ahora sí podemos correr el modelo ¿no? aunque no sea lo mejor lo podemos correr con todas las muestras pero tomando en cuenta que hay un efecto por cada este donador entonces como batch le podemos dar la información de donador ¿no? eso es lo que vamos a hacer aquí al crear este objeto de discard.ercc este pero hay otra solución otra forma de correr este método de la función de isoutlier y eso es tal como lo corrimos hace poquito pero ahora agregándole el 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 argumento de subset entonces aquí lo voy a correr también este y vamos a ver cómo salieron los resultados primero vamos a ver este ahora sí vamos a volver a graficar el porcentaje este el porcentaje de expresión en ERCC este y este es el el método donde lo corrimos en cada uno de los donadores por separado ¿no? entonces en cada uno de ellos encontramos la mediana luego calculamos este la división alrededor de la mediana luego lo multiplicamos por tres y los valores extremos hacia arriba son los que descartamos ¿no? entonces aquí aparentemente sí nos está funcionando para D17 D2 y D7 ¿no? como que estos valores externos el modelo sí lo está descartando pero en D10 y D3 pues claramente falló el modelo ¿no? este en cambio si ahora hacemos la versión donde corrimos el modelo usando nada más la información de los donadores D17 D2 y D7 creo a ver ahorita que termine de calcular entonces aquí juntamos la información o sea lo hicimos por donador pero nada más usamos la información de D17 D2 y D7 para fijar los valores de corte y eso se lo aplicamos al resto a D10 y a D13 entonces si se fijan aquí en este modelo ahora sí logramos descartar la gran mayoría de estas células raras de D10 y las células raras de D3 hay una mano levantada por ahí ¿tú eliges los donadores manualmente? sí eso fue lo que hicimos aquí y vemos el subset son los donadores que son ya sea D17 D2 o D7 ¿hay alguna implementación donde ya eso se pueda llevar a cabo automáticamente o siempre es mejor siempre checarlo y uno ser quien decide cuáles van a ser? no hay implementación automática para este paso esto ya de por sí ya estamos usando una implementación automática y estamos checando los datos para para o sea este es un caso de un set de datos que tienen como más problemas de lo normal pero pues tú tienes que checarlo no hay otra no hay no hay algo que te lo haga más fácil Eric ¿qué significa el IN entre porcentajes? ok entonces el IN que estamos usando acá vamos a ver qué es nuestro vector donador nuestro vector donador es de carácter tipo carácter y tiene una longitud de 1728 este es un set de datos tiene 1728 células ¿no? así vemos las dimensiones tenemos 20.000 genes medido a lo largo de las las 1700 células este sabemos que tiene solo pocos valores nada más cinco valores ¿no? el de 10 de 17 de 2 de 3 y de 7 ahora lo que queremos crear es un vector lógico que nos diga cuáles son las células que pertenecen a D17 D17 D2 y D7 ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer eso? una forma sería ser si es igual a D10 perdón a D17 y si es igual a D2 perdón o si es igual a D2 o si es igual a D7 ¿no? eso que nos da nos da un vector de tipo lógico de la longitud igual al número de células que tenemos ¿cuántos tenemos? que son verdaderos 960 y 960 debería ser igual a los 480 que tenemos de D17 más 96 de D2 más 384 de D7 ¿no? entonces podemos hacer esta versión o una forma de hacerlo más rápido es con el operador in porcentaje in que eso lo que toma la sintaxis es X en Y ¿no? esta es la sintaxis entonces por ejemplo si tengo aquí un X que es esto tenemos 4 letras puedo preguntar si aquí hay un vector especial de R que se llama letters puedo preguntar si todas nuestras letras están en mis letras si están en el vector del lado derecho del operador in en este caso A, B y C si son letras y CH ya no es una letra ¿no? como ya tengo un vector lógico puedo decir puedo hacer por ejemplo el subsetting de ahora decir ahora nada más me quedo con mis letras que si están dentro del alfabeto digamos de letras ¿no? esto es lo mismo que hacemos acá preguntamos si los donadores están en ¿qué era? D17 D2 o D7 y eso nos regresa el mismo resultado Oye Leo ¿y entonces damos por perdidos D17 y D3 o perdón sí ah no perdón D10 y D3 o podemos luchar por rescatar las celulitas que no estaban bien que todavía estaban bien perdón como las asuntas sí este o lo dejamos morir porque claramente como que el ensayo pues no salió bien bien ¿no? lo que estamos haciendo es que sí estamos rescatando a D10 y a D3 a lo que se pueda de D10 y D3 ok estamos usando la información de las que se ve de las células de los donadores de las células de los donadores que como que sí funcionaron D17 D2 y D7 para determinar el valor de corte y eso lo estamos aplicando a D10 y a D3 ok pero sí las vamos a tratar de rescatar ¿no? ajá porque si lo corremos el método en D10 o en D3 estas células las células de estos donadores no siguen el perfil de nuestro modelo ok entonces nuestro modelo no funcionó que era lo que mostrábamos en la imagen anterior donde casi todo estaba en azul sí cuando realmente sabemos que muchas de esas son basura entonces perdón solo nos quedamos con las que tienen o sea D10 y de la otra ajá de D3 solo nos vamos a quedar con las que tengan el mismo porcentaje de RCC que las que D17 D2 y D3 sí básicamente sí este aquí nos estamos quedando con unas más de D7 que tienen un porcentaje de IRCC más alto de lo que terminó siendo el corte para D3 y para D10 este pero eso es porque en D7 como que la distribución sí sería el modelo y en ese caso nada más tenías que descartar de aquí hacia arriba ¿no? pero para escoger el valor de corte para D10 y para D3 usamos los datos de D17 D2 y D7 juntos y ahí salió entonces que era aquí el valor de corte que bueno la verdad no sé digamos que es como 7 u 8 en el eje Y ok pero sí en este caso pues sí este hubo un problema en la preparación de los datos y al final estamos desperdiciando muchos reactivos dinero pero ni modo Leo y una prueba estadística que te permita decidir quién tiene la normalidad bueno quién tiene la distribución y quién no se aplica o no tú estás preguntando pruebas estadísticas para ver si es simétrica la distribución sí pues hay ciertas pruebas siempre puede ser como la prueba de Shapiro para ver si es la distribución normal pero aquí realmente estamos como basándonos en el ojo del investigador o sea si ves aquí la distribución de D10 y D3 inmediatamente sabes que no es simétrico y que hay muchos problemas pero si hubiera un caso así un poquito más intermedio pues sí podría ser un poquito más difícil pero digamos que este es un caso fácil donde no necesitas una prueba estadística ok ok este pues ahorita ya decidimos que discard ERCC2 fue el mejor método no sé por qué tenemos aquí tenemos aquí lo de bueno tenemos una línea de código para el otro caso perdón para 416B ah perdón es que estaba regresando al otro serie de datos en el caso del otro serie de datos este 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 fue el resultado cuando corrimos la detección automática sin usar la información de batch este aquí en el eje y estamos viendo la suma total de lecturas y aquí los puntitos en naranja son los que estamos descartando de acuerdo este es el modelo donde nada más descortábamos a 6 células en vez de las 9 porque en este no usamos la información de batch aunque si la podemos usar ahora este es un ejemplo donde este estamos descartando por ejemplo esta célula de acá que tiene bastantes lecturas y esta otra célula que también tiene bastantes lecturas que como que no son outliers en estas distribuciones pero si vemos esas células ahora donde el eje y va a ser el porcentaje de expresión en mitocondria y el eje x va a ser esta suma y ahora tenemos aquí los cuatro grupos las células que estábamos descartando por ejemplo es esta naranjita de acá esta otra de acá que tienen una suma decente o sea el eje x está bastante decente pero ¿por qué la estamos descartando? porque su eje y tiene aquí un eje y bastante alto tienen alrededor de como 14 o 15 por ciento de las lecturas asignadas en la mitocondria y digamos aquí como no están no hay muchas otras células cerquita entonces estas dos tal vez si está bien descartarlas pero eso es algo importante que tienen que checar en sus propios set de datos porque puede ser que tenga muchas lecturas que es el eje x y tenga también un porcentaje alto de expresión de mitocondria simplemente porque son células mucho más activas metabólicamente que están produciendo más mensajeros que necesitan más energía entonces como necesitan más energía sus mitocondrias son más activas o tienen más mitocondrias entonces aquí tienen que tener cuidado porque tal vez el modelo estadístico le está eliminando células que sí son de interés en este caso parece que sí está bien que nomás es una pero en otros casos hay que checarlo bien entonces eso es lo que podemos hacer con eso terminamos de entender qué es la función de is outlier qué es lo que hace ahorita vamos a pasar a la parte de la animación donde teníamos esas burbujitas donde creemos que solo hay una célula en esa burbujita pero a veces hay cero células y eso es porque no sabemos si para una etiqueta del Tenex Genomics que es este UMI si esta burbujita solo tiene cero células y uno diría ah bueno es que si tiene cero células pues no debería haber nada no debería haber expresión no debería haber nada pero no ese no es el caso aunque no haya células en esa burbujita puede haber algo de RNA ahí volando en el aire que lo capturas y lo amplificas y lo secuencias al final y entonces obtienes algunas lecturas para esas burbujitas esos droplets que no tienen células y eso es un problema ¿no? entonces aquí vamos a volver a usar estadística para para encontrar cuáles son los droplets que no tienen células que tenemos que eliminar y siempre es un poquito complicado porque puede haber células con muy poquitos mensajeros ¿no? que casi no están como células casi durmiendo ¿no? este y bueno este si realmente están muy muy poquito activas pues tal vez no las podemos diferenciar de las de los droplets que no tienen células ¿no? este tal vez pues vamos a usar ahora el set de datos de PMVC de TNX y NONIX que ese es uno que ya hemos usado en el pasado este aquí vamos a descargarlo descomprimirlo los archivitos vamos a usar droplets y matrix para leer esos datos y crear nuestro objeto de single cell experiment hasta ahí son pasos que hemos usado antes ahorita que termine de cargar Leo pero aunque o sea aunque se colaran por ahí algunos RNAs no debería de ser como o sea ¿cómo se ve eso? ¿la diferencia si es realmente súper súper significativa o si o si se ven muchas lecturas? sí pues sí se ven lecturitas eso es justamente lo que vamos a ver en este ejemplo en este ejemplo aquí vamos a correr la función barcode ranks que nos va a decir nos va a ordenar las células este y nos regresa una tablita y ahorita con esa tablita vamos a ver las células que no están repetidas que de surco tienes otro problema entonces aquí en vez de graficar las 1700 células nada más estamos graficando como los los ranks únicos pero lo que estamos graficando es en el eje Y es para cada para cada una de nuestras células el el número total de de UNIC molecular identifiers ¿no? en el eje Y este y en el eje X estamos graficando cuál es su rank ¿no? este si es que si es que tienen como si es la célula que tiene más total UMI counts o es la que tiene menos total UMI counts ¿no? y en este caso en nuestro set de datos este S-E y en B-S-E en nuestro caso este set de datos tiene 737 mil células ¿no? este por eso no nos estamos graficando las únicas para que no sea así una gráfica que nos mate nuestra región de red y es estos tipos de librerías de Tenex Genomics siempre tienen ese tipo de comportamiento donde se ve así como que ah va bajando va bajando normal ¿no? y de repente boom de repente así baja un montón en el eje Y y después otra vez como que tiene una colita ¿no? y este golpe o sea es como un slimoide aquí es donde hay que determinar el corte y decir ok lo que sea abajo lo que sea abajo de aquí por ejemplo de la línea verde ya son este droplets que venían vacíos ¿no? y por o sea si es que si tienen lecturas pero tienen una diez cien tal vez mil ¿no? este pero no tienen no tienen bueno mil está aquí pero no tienen así dos mil tres mil cuatro mil cinco mil o hasta diez mil ¿no? este entonces si generamos datos de esos empty droplets pero tampoco muchos ¿no? y en eso nos estamos basando para lograr eliminar los droplets vacíos entonces aquí la idea es que tiene un punto de inflexión esta curva donde empieza a bajar y lo digamos como que aquí ahí es como la rodilla que es como la mitad entre este punto aquí que empieza a bajar y este otro punto ¿no? es como si estuviera una persona sentada y se imagina que es como una pierna ¿no? de una persona sentada con un pie medio raro con botitas raras no sé este aquí esa es como la rodilla y a partir de ahí es donde los los droplets abajo de esa parte ya los eliminamos decimos no esos no tienen este información porque aquí podemos tener algunas células que sí son reales ¿no? que sí fueron captadas por los droplets pero que son activas a nivel muy bajito entonces ¿cómo podemos hacer esto? aquí vamos a correr la función empty drops del paquete droplets utils que es una función que tiene que define el método estadístico para para decidir si es que una célula es o no es perdón si es un si es que un droplet tiene o no tiene una célula en lo que corre regreso aquí a las diapositivas y bueno si corre en CellRanger también en su reporte de HTML ahorita les voy a mostrar uno que creo que no tenía dos son nacidos de nuestros datos no publicados y Mientras en la sesión de R, también voy a poner a correr el siguiente paso. Porque esos dos pasos toman algo de tiempo en correr. Entonces, va a tener mi R trabajando. Cargamos esto y les recomiendo que hagan lo mismo. Porque también tomo unos minutillos en correr esta parte. ¿Cómo se conoce el número de la cuenta de UMIs? Ese gen es como el número único de genes. Ya, por fin ya cargó. Este es un caso aquí. Les voy a aumentar el zoom, perdón. Este es un reporte de CellRanger para una muestra. En la que están trabajando los alumnos de doctorado del laboratorio. Les voy a mostrar sus fotos, perdón. Para que sepan quiénes son. Cuando quiera abrir todo. No, ya no. Y ya está. lejos. Está difícil estar haciendo. Ahí están. Matthew Tran y Brianna McBerry. Son dos estudiantes de doctorado que trabajan con nosotros. Ahí están sus cuentas de Twitter también, si las quieras. Entonces, ellos están trabajando con nosotros, aquí con los datos de Single Cell. Este es un caso real, donde tenemos en el eje Y, en otra vez el lugar mismo, el número es de UMI Counts, y luego en el eje X el ranking. Y también otra vez tiene esta formita como de alguien que se está sentando, aunque aparte aquí tiene como una segunda colita, ¿no? Este, y su método aquí también determina como qué porcentaje de estos droplets piensa que son células, ¿no? Y va bajando, ¿no? Este, o más o menos va bajando, ¿no? Aquí dice, este, tiene aquí su reporte interactivo, ¿no? Dice, no, mira, aquí arriba todas son células. Y luego una vez que empieza como el punto de inflexión, mmm, pues creo que algunas son células, pero tal vez no todas. Y la forma de hacer esto desde R es con el paquete de droplet que utiliza, que es lo que está corriendo ahorita. Eh, como esto va a seguir corriendo un poquito más, este, mejor tomemos ahorita nuestro descanso. Este, y nos vemos, ah, nos vemos en 35 minutos, que sería eh, once y media para ustedes, Bueno, a menos que tengan alguna pregunta ahorita. este, antes del descanso. Sí, estoy un poco confundido. No me queda claro cómo, cómo saber que en un droplet hay una célula o no. Muy bien. Eso es parte de lo que estamos viendo todavía. Como todavía no termina de correr el método estadístico. ahora no les puedo mostrar. Pero en parte es esta, esta como persona sentándose y donde a partir de un punto o sea, está la, como que se dobla la pierna, ¿no? Aquí viene el punto de inflexión. Ya así, esta es la pierna. ¿no? aquí viene como a la media altura está más o menos la rodilla. Todo lo que es abajo de eso, eso lo descartamos de inicio. Pero la parte que está en medio entre este punto de inflexión y la rodilla, aquí vamos a hacer un método estadístico para determinar si estos droplets son células o si no lo son. Ah, bueno, sí, pero mi duda era más como sobre el método estadístico y la idea. O sea, ¿cómo es la idea? que lo explico. Ah, no, bueno, perdón. Sí. Está bien. Bueno, todos vemos. Ahorita en 35 minutillos. Va. Gracias. Ok. La grabación. Muy bien. Ahora hayan disfrutado su descansito. Este, muy bien. Entonces, estamos viendo este escenario donde queremos lograr determinar cuáles son los droplets que no tienen células, ¿no? Y estamos usando esta graficita donde en el eje Y tenemos el número total de cuentas de YOMIs o de genes únicos medidos y en el eje X este, el ranking para cada una de estas células, ¿no? Aquí estamos asumiendo que entonces que las células que tienen bastantes genes medidos son, o los droplets, perdón, que tienen bastantes YOMIs medidos son células reales. Este, pero también va a haber células reales que no sean tan activas y que van a tener menos, este, genes medidos y por eso podemos ver esta curva que empieza a caer, ¿no? Por otro lado, desde abajo tenemos droplets que tienen muy poquitos genes medidos y esos muy probablemente son ruido, ¿no? Son droplets donde no había células y que nada más están amplificando RNA ambiental, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el extremo derecho los casos donde estamos seguros que son ruido y hasta arriba los casos que estamos seguros que son reales, ¿no? El problema es aquí en medio, ¿no? Este, entonces, una forma de determinar que es real y que no es como decir, ah, miren, estamos como a la mitad en esta curvita, a partir de ahí lo que sea arriba de esa curvita lo vamos a decir que es real y abajo de ahí vamos a decir que es falso, que es como ruido, ¿no? Este, pero como les mostré aquí en el reporte de Cell Ranger, ¿no? Hay una zona intermedia donde un porcentaje de esos droplets sí son células y después de cierto corte ya todo se determina que es ruido, ¿no? Este, pero varios de ustedes me han estado preguntando un poco más, ahora sí, de la estrella, hay un método que dejamos corriendo antes del descanso que es la función empty drops y que lo corrimos con dos conjuntos de parámetros. Ahora, esta función empty drops se las voy a explicar un poquito más de lo que viene en las diapositivas de Pit. Este, lo que esta función va a intentar hacer es preguntar si el perfil de los droplets es diferente, es significativamente diferente del perfil de los droplets que pensamos que son realmente ruido, el ambient pool, RNA. Este, ahora esta función usa simulaciones, por eso necesitamos poner el seed y corre como bastantes simulaciones de Monte Carlo, entonces por eso tarda un rato en correr. Por eso lo dejamos corriendo antes del descanso. Tarda unos minutitos en correr, tampoco es que tarde así media hora, pero bueno, aprovechamos para descansar. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Lo que esa función va a asumir es que todo lo que sea abajo de lower, el argumento lower, ¿Por qué no se ve aquí el lower? Lo que sea abajo de ese argumento, vamos a decir que es un empty droplet. Donde lower está especificando un valor de corte para el eje Y en esta figura. Entonces, si decimos que lower es 100, estamos diciendo que todos los droplet que tengan 100 UMI counts o menos, son, estamos 100% seguros de que son ruido. Y de que no son células como raras que hay, bueno, células no muy activas, digamos. Entonces, aquí vamos a definir como esta curvita acá. Tal vez puedo anotar. A ver si puedo anotar en pantalla. Para dibujar. Esto es nuevo para mí, perdón. Este, ¿cómo dibujo? ¿Ven eso? Sí, sí. Esto está padre, miren. Es que así les puedo explicar más cosas. Es que yo estaba pensando, es que normalmente todas las clases tienes un pizarrón y puedes hacer dibujitos y cosas. Y así ya, siento que cuando me preguntan lo tengo, nada más termino repitiendo lo mismo que ya dije. Pero bueno, entonces esto es así lo que está abajo de low where. Este, eh, entonces, digamos, si decimos que es 100, ¿no? Ahí determinamos cuál es el conjunto de droplets que realmente estamos seguros que no tiene nada. Eh, después de eso, la función, esta función empty drops, lo que va a hacer es va a crear un perfil de expresión basado en estas células, en las ambiental, eh, perdón, no células, basado en estos droplets ambientales. Y después va a preguntar para el resto de las células, ¿cómo cambiar color? Va a preguntar si son diferentes o no. Va a preguntar si son iguales o no. a ver si. Este, este, y esto lo hace con simulaciones y por eso tarda un buen ratito en correr, ¿no? Este, muy bien. Vamos a borrar la pantalla, los dibujitos. All right. ok. Este, y, digamos, algunas de estas que están aquí intermedias sí se parecen a las ambientales, por eso dice, ah, no, esas sí son empty droplets y otras no. Entonces, ah, no, esas sí son células. Todo esto viene, ¿cómo esconde esto? Bueno, todo esto viene definido en más detalle en el, en el capítulo aquí de testing, de quality control, perdón, en el 6.5.2, Testing for empty droplets. Y aquí viene la cita del artículo de Aaron Lume del 2019 que les voy a poner en, en, en esta, en Slack. Ok. Ok. Que aquí viene, digamos, no vas a ver todo, pero, que aquí viene como muy bien detallado toda esta parte. Bueno, lo han, lo han leído 8,600 personas. Este, este lo que va a hacer es que crea este, eh, perfil de las células, de los droplets que son como de ambiente. Este perfil AG. Este, y lo hace para todos los genes. Y después, voy a usar un modelo de una distribución multinomial con Dirichlet, eh, que es esta ecuación aquí, para ver si las células realmente se parecen al, al factor ambiental o no. Este, entonces calculan, ah, aquí un, un valor P, que nos dice si sí o si no se parece a el valor ambiental. ¿Cómo lo hacen para calcular ese valor P? Pues usan aquí una simulación de Monte Carlo, donde lo hacen por una cantidad de iteraciones R, y, digamos, esta es la formulita para el valor P. Puede ser que no hayan hecho suficientes iteraciones y entonces tienen que aumentarlo, ¿no? Y entonces tarda más tiempo, ¿no? Correcto. Ahora, eso es para determinar como la probabilidad de que se parecen o no a esas células ambientales, pero por otro lado también usan este rollo de la, de la rodilla, que me preguntaba en el descanso Moni. Este, y aquí lo que hacen es, usan la curvita que les estábamos mostrando, esta curvita, ¿no? y lo que van a hacer es van a aquí buscar, usan una, un cierto tipo de regresión que es, se llama de regresión lineal, pero es como, ¿cómo se dice en español? No sé. Este, se me olvidó el nombre en inglés. Smooth splines. Ya no me acuerdo cómo se dice en español. Entonces, hacen esa, esa curva y lo que buscan son las derivadas de esa curva, que eso les va a dar el punto de inflexión, que es este punto de aquí. Entonces, buscan aquí como el punto de una derivada y lo siguiente de otra derivada. Algo así. Y así es como determinan ese valor de la, de la rodilla, ¿no? Entonces, aquí en este artículo viene más detallado esta parte. Y el artículo, gráficamente, lo que le estaba diciendo es como este de panel A de acá, donde aquí justo hacen como esta regresión, encuentran la, la, como derivada, ¿no? Que es aquí el punto este de la, de la rodilla. Aquí les pusieron los nombres al revés, mi inflexión. inflexión y ni. Están al revés los nombres. Creo que el inflexión es acá y ni es este otro. Se equivocaron, creo, las etiquetas aquí. Entonces, así es como usan la combinación de los dos valores, ¿no? Entonces, para hacer este método, pues es importante escoger el valor de corte a partir del cual dices, ah, toda la parte de acá abajo es, este, ruido. Y después corres este método estadístico para darte una probabilidad si sí es o no es diferente de la célula, de los droplets ambientales. Y aparte, el valor de corte de aquí, de la rodilla. Donde dicen, a partir de ahí, ahí realmente ya todo esto lo vamos a tirar. Este, entonces, este es un ejemplo de donde, digamos, Tenex Genomics, ellos inicialmente usaban un valor de corte aquí global. Y era así como, ah, pues chido, ¿no? O sea, quién sabe cómo escogieron ese valor de corte. Y entonces después estas personas, Aaron Loon y otros, escribieron ese artículo en 2019. Dijeron, no, hay que desarrollar un método estadístico, ¿no? Para hacerlo de forma más, este, como un poquito más pensada. Y entonces después Tenex Genomics modificó su algoritmo y básicamente usan lo mismo ellos ahora. Algo así es la historia. Pero digamos, del lado de Tenex Genomics ellos te quieren vender su tecnología y dicen, ah, mira, sí, sí funciona. Y del lado de como los estadísticos decían, ah, no, espérense un tantito, ¿no? Hay que ver un poquito más, con más cuidado si es que podemos desarrollar un método. Y justo todo este, todo este artículo es, lo único que hace es definir esa función de cómo determinar cuáles son los empty droplets, ¿no? Este, y es parte de un paquete de Bi-Conductor y es un ejemplo de lo que les mencionaba ayer, donde este, tenemos aquí todo nuestro diseño y puedes desarrollar un paquete de Bi-Conductor especializado solo en una partecita. Por ejemplo, este es de Quality Control. en cambio, otros, este, otras soluciones como, este, no te permiten hacer algo así. Entonces, Ana tenía una pregunta por ahí. Sí, creo que tengo dos. Una, cuando dices que evalúas si son iguales las células ambientales y las células reales. Los droplets, sí. Ajá, sí, los droplets. ¿Qué, qué es igual? O sea, ¿a qué estás llamando igual? es la distribución de las cuentas. O sea, si la distribución. Lo que hace aquí es que usas la información de, este, para cada, para cada gen, dices, vamos a contar el número de cuentas para ese gen y el barcode B. Entonces, eso lo sumas, ¿no? Entonces, tienes un vector A mayúscula que tiene la suma de cuentas para todos los genes. Y esto lo haces con los droplets ambientales. Este, entonces lo que estás haciendo es un vector así de, de, ok, este es como el perfil general que vemos de expresión en estos droplets ambientales. digamos, si tienes, si tienes, 100 genes, pues nada más tienes 100 valores aquí en este perfil. Y luego vas a preguntar para las demás células que también tienen 100 valores, si es que esos pudieran haber salido de una distribución multinomial con ese perfil de background, ¿o no? Ok, sí. Y la segunda es, cuando dices que vas a poner que estos droplets sean ambientales, tu cutoff era de 100, ¿eso varía generalmente o 100 es como el estándar? No, sí varía. Sí varía y tú tienes que graficar y ver qué onda. Y es como, o sea, ¿es como a ojo? Pues sí, lo puedes hacer a ojo. O sea, este, digamos, aquí en este caso 100 como que concuerda bastante, ¿no? En el artículo de MTDrops dicen que usaron 100 en varios set de datos y como que parecía que sí funcionaba, ¿no? Pero eso es como la evaluación que ellos hicieron con los datos a los que tenían acceso, ¿no? Por ejemplo, en el paper que nos mostraste como que no se ve 100, se ve como, bueno, esa última, maculita, se ve que estaba como más abajo. Sí, es que aquí, digamos, este, o sea, pensaba que la ratita hubiera agarrado un paper. Esto es coincidencia, digamos, que en nuestro caso 100 más o menos coincide con donde empieza la patita, digamos. No, donde empieza, perdón, el pie, o algo así. en el otro se iba cayendo, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que les va, ah, esto es perfecto, voy a seguir, les voy a mostrar, digamos, cómo podemos checar si este valor de 100 estuvo bien o no. Ah, perfecto. Entonces, eso me regresa el código, donde corrimos empty drops dos veces. Corrimos empty drops así con los argumentos default. Entonces, aquí voy a checar con args cuáles son esos argumentos default de empty drops. Y dice lower igual a 100, ¿no? es el default. Ahí tiene otros argumentos que si vemos la ayuda de la función, este, una vez que quiera cargar, voy a cerrar este, este, esta memoria. dice que usamos lower, ¿no? Este, y hay también aquí este argumento de test.ambient que por default, ah, no logro leer toda mi ayuda. Este, por default test.ambient es igual a falso. Pero este determina si es que deberíamos obtener estadísticas para los droplets abajo del lower, ¿no? O sea, para todos también. ¿Y por qué va a ser útil hacer eso? Cuando lo corremos aquí con los valores default y lo guardamos aquí en el objeto y.out, ¿qué es lo que nos regresó? Oh. nos regresó un objeto de tipo data frame. en este caso tiene 737,000, perdón, renglones y cinco columnas, ¿no? ¿Y por qué tiene 737,000? Porque nuestro este set de datos tiene ese número de droplets, ¿no? Ahí está. Y lo que nos regresa son cinco columnas, ¿no? Total, log probability, el p-value, el FDR, ¿no? False discovery rate y aquí otro argumento delimito. Pues ahorita en un poquito les voy a dar un ejercicio donde van a tener que meterse a la ayuda y intentar un poquito más estos cinco valores. Ahora, lo que hicimos después, aquí vemos que muchos p-values son NA, ¿no? Y vamos a ver ahorita en la ayuda de empty drops porque son NA. Pero mientras, volví a correr este empty drops, posamos otra vez el lower, aquí lo estoy especificando manualmente, le digo que es 100, pero ya vimos que el default también es 100. Entonces, realmente la única diferencia es que cambiamos el valor de default de test.ambient, lo hicimos true. ¿Qué es lo que nos va a regresar esto? Ahora vemos head all.out. Aquí tenemos como más valorcitos p de lo que teníamos antes, ¿no? Ya, seguimos teniendo NA, pero ya tenemos menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este caso? Aquí vamos a hacer un histograma de estos valores p, pero no para todos los droplets, solo para los cuales el total, que es el número de Yomis, era menor al límite y que aparte sea mayor a cero. O sea, que tampoco hay unas que si tienen cero, pues no tienen nada, ¿no? Entonces, este histograma, este histograma es lo que nuestra herramienta estadística que podemos usar para ver si nuestro valor de lower fue correcto o no. ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a ver si es correcto o no? A ver si podemos dibujar otra vez. dibujar, dibujar. Aquí pusimos que el lower era 100, ¿no? Y que todas, dijimos que todas estas droplets eran, este, si es que tenían expresión que es mayor a cero, ¿no? Aquí no sale cero en este Y. todas estas, ¿no? Deberían, decidimos que eran, este, ambientales, ¿no? Estadísticamente lo que luego estamos haciendo es que estas células deben decidir la distribución nula, ¿no? Porque no, o sea, son como nuestra hipótesis nula, la hipótesis alternativa es que son diferentes de esta sección, ¿no? De acá abajo. Este, no sé si se acuerdan algo de sus clases estadísticas de la hipótesis nula. ¿Cómo se distribuyen los valores P bajo la hipótesis nula? ¿Ya vieron, no? Prueba de hipótesis en sus clases. Sí, más o menos en primer semestre. Ok. A ver si ponían, a ver si pusieron atención. ¿Son normales? No. Pero bueno, así, normales les cuesta muchas cosas, pero no. se distribuyen de forma uniforme, de manera uniforme. Suena que alguien se puso a buscar en Google. sí. Sí, justamente se tienen que distribuir de forma uniforme. Sigo dibujando en vez de también cosas. A ver, clear, clear all my drawings, entonces, se deben distribuir estos valores P de forma uniforme. Entonces, aquí vamos a graficar un histograma de los valores P de los droplets que tienen al menos una read y menos, menor o igual a 100. ¿No? Que es lo que pusimos aquí. Total menor o igual a 100 y total mayor a 0. Y si se fijan aquí, básicamente sí es uniforme. Está todo planito. Cuando no es uniforme, verían aquí un pico alrededor de 0. Ya me gustó esto de dibujar. Deberían de ver un pico aquí alrededor de 0. Así, y luego que baje y tal vez esté así planito. Ese sería el caso cuando tienen unos valores P que vienen de la hipótesis alternativa y de otros de la hipótesis nula. Pero en este caso, todo está planito. Nunca es así perfectamente plano, pero está bastante planito. Entonces, en este caso podemos estar bastante seguros de que sí funcionó. entonces, esa es la forma de la respuesta larga a lo que me estaba preguntando a ver. Ahorita. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todo este proceso de empty drops, lo único que nos hizo es este, a ver, ya lo vimos. empty drops nos va a determinar un mensaje por ahí. Ok. Uno de ustedes está teniendo problemitas. Bueno, problemas con el internet. Bueno, ahí no tengo mucho que, en cómo poder ayudarlos, más allá de que va a estar grabado esto y que ojalá la persona que tiene problemas por internet pueda verlo después. Voy a intentar subir la grabación inmediatamente cuando me la den. O sea, más temprano hoy que ayer en caso de que eso pueda ayudarle a los que tuvieron problemas con la conexión. Ok. Este, los empty drops nos logró determinar cuáles droplets no tenían células, pero no nos dijo cuáles células son de alta calidad ni nada de ese estilo. Entonces, después de correr empty drops, todavía tenemos que correr el resto de funciones que hemos estado corriendo, que es, por ejemplo, ver cuáles son mitocondriales, correr al percent quality control y luego usar isoutlier para determinar cuáles queremos eliminar y después así eliminar algunas células. Entonces, aquí voy a correr todo esto para todo este código que tenemos, ¿no? Este, entonces, aquí lo que pasó es que tal vez unas células, este, está corriendo el percent quality control. como tenemos 737,000, pues ahora eso va a tardar un poquito más en correr. Porque antes estábamos como un set de datos de 192 células, mil células. Así. Esto es un poquito más grande. Este, eh, bueno, estábamos más de lo que pensé. Este, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita en lo que corre esto. No. Muy bien. pues bueno, la idea de esto es que todavía tienes que poder correr los quality controls y que tal vez tienes que eliminar células de baja calidad, este, por los otros filtros que ya vimos, que hemos estado viendo, ¿no? Eh, ahorita quiero que hacer unos pequeños ejercicios, eh, que es, este, la diapositiva 11 de la mía, de, de, de lo de quality control. este, eh, entonces, el primer ejercicio es básicamente sobre leer la ayuda de empty drops y quiero que me encuentren por qué me regresa valores na, ¿no? Este, luego, quiero que me digan si es que los valores p que calculó son idénticos para i.out y all.out y que me digan qué pasa en el escenario cuando eliminan los, este, los NAs en la comparación entre los pívales de i.out y all.out. Entonces, aquí vamos a otra vez ponerlos en grupitos de dos. Este, este, breakout rooms, somos 11 en total, ¿verdad? Sí, dos grupitos de dos. ¿Quieren los mismos grupos de hierro o automático? Como tú quieras. Vamos a crear automático. nada más que Ale y Ana no están en el mismo. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé justo. A mí tampoco me pongas. ¿Quién es a mí? A Lucía. ¿Cómo que no te ponga? Ah, yo lo hago sola. Ok. No, bueno, es que ayer, por ejemplo, Ale estaba con Gabriel y Ana estaba con, no me acuerdo con quién. Ah, entonces, ah, ok. Es que pensé que decías que no contaban, entonces. No, no, no quiero que ellas dos estén en el mismo grupo. Ah, ok. Si no, si no, si no, mejor que me den la clase. Algo que me di cuenta es que varios de ustedes este, al ver la terminal salían algunos mensajes de error o otras cosas y tal vez no se daban cuenta tan rápido que había habido un error. Entonces, en Slack les recomendé un paquete que te permite cambiar los colores de R cuando lo corres en una terminal. esto no funciona si es el RGUI este, eh, y tampoco funciona en Windows pero funciona en los demás terminales y les puse el código en Slack de cómo pueden modificar su R Profile para que corran, para que siempre carguen este paquete en, en terminales. Este, a mí me gusta bastante su paquetito. Les voy a compartir mi pantalla. A ver si vamos a estar las respuestas. ¿Ya ve mi pantalla? ¿Ya ve mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Este, creo que este ejercicio todos lo lograron hacer y lo hicieron de diferentes formas. Entonces, también va a ser eso padre, ver en sus commits las diferentes respuestas que cada quien tuvo. ¿No? Este, aquí voy a poner yo unos. Muy bien. ¿Por qué empty drops nos regresa a valores NA? ¿Qué es lo que sabe? No te escuché. Ándale, Brenda. También, Brenda. Ah, no. Aquí estoy. También Sophie sabe. Vaso. Si quieres tú, Brenda. Espera. Creo que todos saben. Porque tengo entendido que todos se exponían a esta pregunta. No, no les cuesta mala verdad. Solo di y ya. Si no, entre todos aprendemos. No, sí, güey, espera. Te pusiste en mute otra vez. Te pusiste mute, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué empty drops nos regresa a valores NA? Ah. Ah, sí. Ah, ok. Es que cuando establecemos el límite, establecimos un límite, bueno, tenemos que establecer un límite y es el límite que estamos estableciendo. Ay, perdón. El límite que estamos estableciendo es el cual nosotros, si tenemos valores abajo de ese límite, esas células las estamos considerando como que no capturaron ninguna célula. Entonces, o sea, esas células ya no las está considerando para ningún análisis estadístico, entonces les asigna valores de NA. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente cuando los droplets están abajo del lower y estás usando el default de test.ambient igual a false. Que eso venía aquí al final de la ayuda, hay una sección que se llama any values in the results. Aquí te explica esa parte. Otra parte es que puede ser que simplemente no tienen datos. Por eso, cuando vimos el head all.out también tenemos NA y eso es porque el total es igual a cero. Aquí lo vamos a checar así con esta. un paréntesis. desde aquí esta tablita de 2x2 que hice, me hice si el total es cero y si tiene un valor NA y en este caso todos los que tienen NA son porque el total era cero. Y all.out fue el que creamos con el test ambient igual a false. Perdón. Este test.ambient igual a true sin importar el valor de logo. Muy bien. La segunda pregunta. Los p valores de i.out y all.out son iguales? Usen ahorita lo de zoom, la manita verde verde y el rojito de no para decirme sus respuestas. ¿Dónde son sus respuestas? Aquí. Usen la palomita verde si es que son iguales y usen el circulito rojo de la x si es que no son iguales. Veo tres si y cinco nos. Este a ver cuatro si seis nos. A ver este Caro nos puedes explicar por qué dijiste que sí. Bueno nosotros un poco a la conclusión que llegamos fue que pues si básicamente los dos tenían pues el mismo límite de cien y estábamos trabajando con los mismos datos al final los p valores pues debían ser iguales aquí yo creo que tal vez mi pregunta no fue suficientemente específica este a ver Gabriel por qué respondiste que no ah bueno porque nosotros comparamos hicimos un identical la función identical entre los p values de i.out y all.out y con eso vimos que no todo bueno arrojaba un false entonces significaba que los p values no eran idénticos bien esto es lo que yo quería preguntar este pero lo que respondió Caro y otros es más bien la tercera pregunta ¿qué pasa si se quedan con los valores que son no n en esta comparación entre los valores p entonces si son igual y una forma de hacer eso digamos es voy a agarrar los valores p de i.out y de all.out pero me voy a quedar nada más con los que no son na de i.out en ambos casos este porque otros lo que hicieron fue que hace con los valores na del all.out el all.out este es falso porque en all.out si estamos obteniendo valores p para los que están abajo del lower porque estamos usando perdón me moví hacia la dirección de troca porque estamos usando test.ambient igual a true en all.out entonces si no está regresando más valores p entonces este es falso y este otro es verdadero porque nada más estamos comparando los valores p que si calculamos desde el inicio en i.out o sea los valores p de los droplets que tenían un valor total umi mayor o igual a 100 este digamos esos son los que estábamos calculando una forma de ver la lógica que seguimos nosotros fue que como no está el test tan bien igual a true no nos va a regresar valores para los que no cumplen el threshold pero si realices las pruebas la misma prueba los equivales van a ser iguales entonces bueno por eso pusimos que sí ahora alguien usen las funciones de zoom para responder a esta siguiente pregunta ¿es garantizado que los valores p sean iguales como fue en nuestro caso o sea esta de que si es antes punto ambiente igual a false o true los valores p que calculó en ambos métodos van a ser iguales sí o no si están garantizados no no entendí o sea eso de entre los dos del out y el out o cuál es si corres i.out bueno o sea empty drops con los valores default o los empty drops con test punto ambient igual a true los valores p que te regresó que logró calcular en ambos casos siempre van a ser iguales sí o no pero es asumiendo que le pones la misma semilla ¿verdad? o ya di la respuesta ¿quién habló? a Lucía sí dice la respuesta ay lo siento no está bien este pero todos entendieron qué pasó o sea por qué siempre se ve o sea leo preguntas si está garantizado y cada vez que corran esto va a salir los mismos prevalores no 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 está haciendo las simulaciones ¿no? o sea diferentes cada vez que las corres que son diferentes sí son diferentes simulaciones al azar la forma en que obligamos a que si fuera igual fue usar la misma semilla para estas distribuciones al azar y estamos calculando el mismo número de simulaciones en Monte Carlo ¿no? entonces si solo cambiamos el test puntualmente y usamos la misma semilla sí tenemos los resultados pero a menos de que uses set.seed con el mismo valor de semilla no vas a obtener los mismos resultados ¿no? entonces en este ejemplo sí obligamos R a que nos diera los mismos resultados pero no siempre va a ser el caso ahora a ustedes cuando usen esta función empty drops para que su código sea reproducible y puedan obtener los mismos resultados a futuro les conviene que siempre usen la función set.seed si no la usan pues no van a poder garantizar el reproducir sus resultados y no van a saber si falló porque por simplemente el rollo de la semilla o si falló porque algo más cambió en la función y no se dieron cuenta o lo que sea ¿no? entonces para hacer su código reproducible en funciones como estas que hacen simulaciones es mejor usar una semilla antes de correr este muy bien vamos a pararla aquí este a menos que ¿tiene alguna otra pregunta? creo que no ¿me preguntas? ok entonces vamos a darnos un descansito de 15 minutos y nos vemos a la 1 a 20 de ustedes ok ok este este entonces ojalá hayan aprovechado su descansito este hoy me comí un poquito de tiempo entonces les di 5 minutos menos de descanso que ayer en total pero bueno ojalá no ojalá no sea ojalá no sea tan grave add per cell quality control y usar la función y sublier para determinar cuáles son células que tenemos que eliminar ¿no? este entonces ¿qué podemos hacer para trabajar con las células de baja calidad? aquí tenemos dos opciones principales grandes que podemos seguir una opción es etiquetar las células como de baja calidad y usar todavía sus datos de ellas en todos los análisis que siguen otra opción que tenemos es eliminarlas por completo de nuestro objeto de nuestro single cell experiment y continuar como si nunca hubieran existido ¿no? este ¿qué es lo que pasa cuando las quitas? y ahí algunos les da miedo que estés eliminando un un tipo celular una un cell type que tenga unas propiedades diferentes que coincidieron con los filtros que estábamos usando y que por eso las eliminamos ¿no? este ¿qué es lo que podemos hacer después? es podemos hacer pruebas de expresión diferencial entre las células que hubiéramos eliminado y las que nos quedamos ¿no? este entonces esto lo podemos hacer después de todo el proceso de clustering de dimensionality reduction clustering anotar los tipos celulares después de todo eso podemos regresar a nuestras células que habíamos descartado originalmente y ahora sí hacer las pruebas estadísticas para ver si son diferentes o no si pensamos que sí eliminamos unas que no deberíamos haber eliminado entonces hay que volver a regresar al inicio del análisis y volver a empezar ¿no? así ahora en vez de quitarlas nos quedamos con esas que sí parecen que son células reales y volver a hacer el análisis ¿no? entonces eso puede ser como de mucho tiempo ¿no? porque todo el proceso de dimensionality reduction clustering y anotación de tipos celulares pues toma bastante tiempo ¿no? incluso son varios de los siguientes capítulos ¿no? ahora si te quedas con esas células y las etiquetas y dices ah estas son etiquetas estas son células de baja calidad pues muchos otros algoritmos no saben cómo usar esas etiquetas o simplemente no tienen forma de usar la etiqueta de que son de baja calidad y entonces eso nos puede introducir un poco de ruido en la parte del clustering de dimensionality reduction y de clustering y puede hacernos la vida difícil para interpretar esos clusters ¿no? porque tal vez si te sale un cluster que se ve como que medio chafa ¿no? por todas estas Q-Symmetrics o nos puede salir una mezcla de un cluster que es como que parte de las celulas parece que están bien y parte parece que están mal y no sabemos qué hacer ¿no? este entonces una opción es eliminarlas y eso digamos es usando el la sintaxis de corchetitos donde nos quedamos con todos los genes coma y nos quedamos con las células que no queremos eliminar o sea el signo de exclamación a nuestro objeto lógico de discard 2 otra opción es decir nos queremos crear con todas vamos aquí a crear nuestro objeto marked que va a ser una copia del objeto original y le vamos a agregar la columna discard la etiqueta ¿cuáles son las células que queremos eliminar? son estas que obtuvimos en discard 2 que fue el método automático este entonces en resumen de todo este proceso si metes espérame tantito uno de mis roomies necesita entrar a la casa ahí te regreso ya lo dejó entrar otro de mis roomies perdón es que está fallando nuestra la llave de nuestra puerta principal ¿dónde iba? ah sí este en resumen si tienes datos chafas pues tu análisis por más chido que sea pues va a salir chafa también necesitamos si estás usando tecnologías de droplet como la de 10x genomics o otras parecidas necesitamos eliminar los droplets que no tengan células y eso lo podemos hacer con la función anti-drops una vez que hayamos eliminado los droplets que no tienen células ahora tenemos que eliminar las células de baja calidad y eso lo hicimos con diferentes métricas usando el número total de genes de lecturas o el número total de genes observados el porcentaje de expresión mitocondrial o el porcentaje de expresión de los spikings y todo eso lo podemos hacer con la función add per cell quality control en todo este proceso hay que hacer un montón de grafiquitas porque eso nos ayuda a determinar si estamos usando el buen modelo si es que estamos usando el buen subset se acuerdan ese ejemplo con los cinco donadores donde teníamos que usar la información de tres donadores para eliminar las células de baja calidad de los otros dos si no nuestro modelo no funcionaba también hay que comparar eso lo podemos hacer con plot call data estas medidas de quality control contra variables biológicas aquí realmente no lo hicimos mucho pero pues si hubiera no sé datos donde tienen por decir algo la edad de los donadores quieren comparar la edad contra los quality controls eso pueden usarlo en nuestro caso creo que el único que hicimos bien bien de ese estilo fue el caso de los oncogenes y los controles los wild type entonces hay que tener cuidado ahí que si hay algo que esté si están correlacionados lo que podemos usar es como la opción de batch en la función de is outlier y todo esto es un proceso iterativo no es así como que haya una sola solución a todo una sola respuesta que le des clic a un botón y que ya te diga mira estas son tus buenas células que es un poquito lo que preguntaban Ana, Betty y Alan y Medina si había algo así si hay un método estadístico que te haga todo y como vimos si usamos métodos estadísticos pero solo para unas partes y al final la persona que está haciendo el análisis tiene que interpretar esos resultados y las gráficas que están haciendo ahora aquí en el caso de Peter que él ha hecho muchos más análisis que yo de single cell él recomienda eliminar las células de baja calidad en vez de solo marcarlas esa es como la experiencia de él otra razón por la cual eliminarlas de baja calidad puede ayudar es que si eliminas células chafas reduces las dimensiones de tus matrices azules de AC y entonces ya es más todos los procesos que corren después ya corren más rápido entonces ahorita acabas de terminar cual es el control aquí a la mitad bueno la mitad de todo este workload aunque empezamos nosotros como en import y lo que sigue es normalizing data entonces voy a cerrar bueno hay alguna pregunta de esa parte perdón no por el momento no all right pues voy a cerrar esto eh voy a cerrar el equality control me llaman mis archivos en mi playground voy a abrir el de normalization voy a copiar este mensajito en acabo de ver tu mensaje Eric perdón voy a unirme al cuarto al cuarto principal este voy a copiar el código de este script de normalización cuando quiera cargar voy a editar mi mensaje en slack para decirles exactamente que líneas quiero copiar aquí como hice una modificación a mi archivo voy a hacer un commit con RStudio y eso se me olvidó hacerlo en algún momento ayer este pero la idea es si hago el commit justamente después de que copie el código eso va a ser más fácil después para ver las diferencias a cada paso que hicimos ahorita el push para que estén los archivos en línea muy bien ya puedo cerrar este me saltó unas preguntitas pero bueno regresando a la página principal del curso voy a abrir normalización les recuerdo que todo está basado en herramientas de By Conductor y aquí podemos ver que otras personas nos están visitando hay una persona de hay una persona de China por ahí unas personas de Hong Kong y unas que otras de Estados Unidos a ver dónde andan ustedes en México bueno voy a abrir las diapositivas de Peter Hickey para normalización muy bien y ahora sigamos sus diapositivas de Peter ¿cuál es la motivación de normalizar los datos? muchas veces podemos ver diferencias grandes entre el número de cuentas que tenemos para las diferentes células entre las diferentes librerías que generamos muchas veces los protocolos de single cell empiezan con la misma cantidad de células pero hay muchas variables en el proceso de generar las librerías y eventualmente la secuenciación entonces aunque empieces con la misma cantidad de material biológico no fuerzas terminas con la misma cantidad de información y eso puede ser debido a diferencias en la amplificación del PCR el proceso de captura del DNA o simplemente puede ser porque antes tenías más dinero y ahora tienes menos o al revés y entonces para tus primeras muestras generaste menos lecturas de secuenciación y para tus siguientes muestras generaste más pues la idea es que este proceso de normalización intenta eliminar esas diferencias que son técnicas al final y podemos entonces ver las diferencias extremadamente biológicas este ahora la normalización de los datos es diferente de la corrección de batch y porque la normalización siempre la hacemos siempre hay este un poco de variación en la parte de secuenciación este sin importar cómo mandaste secuenciar tus muestras y la idea es que la normalización solo considera factores técnicos como amplificación de PCR por el contenido de GC o la longitud del gen mientras que batch correction también toma en consideración factores biológicos ahora este rayo de normalización pues es un área muy activa este Ale Medina y Ana preguntaban creo que ayer o antier la verdad yo no recuerdo sobre el contenido de GC y hay ciertos métodos que tomar en cuenta el contenido de GC para el proceso de normalización este aunque ahorita lo que vamos a tomar en cuenta son métodos de lo que se llama scaling normalization que es cuando multiplicas tus valores de cuenta por un factor un número este como un library size factor o algo así y después tal vez haces calculas el logaritmo o algo así y aquí algo que vamos a asumir es que cualquier este bias ¿cómo dicen bias en español? cualquier sesgo cualquier sesgo que sea como específico de las células va a afectar a los genes de forma idéntica ahora esto este ha habido métodos en donde dijeron no 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 hay ciertos celsos que afectan más a los genes chiquitos o a los genes que tienen más exones o a los genes este que tienen así alto contenido de GC o bajo contenido de GC pero bueno en este caso estamos asumiendo que cualquier sesgo va a afectar igual a todos los genes y es como la función la forma más simple y la más usada al final ¿en qué se compone eso del scaling normalization? la parte básica es que necesitamos estimar un tamaño de este un factor de tamaño para cada célula el size factor y la idea es que esto representa como el sesgo relativo entre esa célula y el resto ¿no? y dividimos las cuentas para esa célula por ese factor para que entonces todas las células estén como en la misma escala y después de eso pues ya podemos hacer dimensionality reduction y clustering y seguir felices vamos a usar este de datos de CISL CISL la verdad no sé cómo se pronuncia CISL tal vez CISL son unos datos de cerebro de creo que en ratón sí en ratón de un artículo de 2015 este entonces para eso vamos a usar el paquete de single cell RNA-seq que es el paquete que nos baja archivos de la internet y nos los prepara para que ya los podamos usar voy a salir aquí de esta de la versión grande de la presentación y voy a correr ese código este perdón voy a resetear mi sesión de R para para empezar desde cero entonces cargo el paquete cargo el paquete si se fijan mi sesión de R siempre carga el paquete de color porque modifiqué mi art profile para que me salgan mensajitos de error o de mensajes así en diferentes colores los mensajes me salen moradito por ejemplo los de error en rojo así pues de cargar eso ahora vamos a cargar bajar los datos y prepararlos y todo entonces esta función va a bajar datos de diferentes lados y como ya los tenemos en el cache este o sea simplemente los tiene que cargar en el cache y de una vez le estamos diciendo que que nos que nos de la información de los genes de la base de datos de Ensemble bueno una vez que cargó vamos a correr nuestro código de Quality Control que va a ser vamos a buscar cuáles son los genes que son mitocondriales después de eso vamos a la función Percel Quality Metrics y luego la función QuickPerCell Quality Control si se fijan no estamos usando la función IsOutlier y eso es porque QuickPerCell Quality Control ya corre IsOutlier debajo detrás de cámaras digamos este y ya nos hace la vida más este sencilla y va a generar el objeto QC este que vamos a usar ahorita entonces es aquí mi presentación este bajamos los datos y vamos a correr las funciones de Quality Control y en este caso nos vamos a quedar con las células de buena calidad entonces vamos a eliminarlas de baja calidad vamos a ver vamos a ver ¿cuántas descartamos? este voy a usar la función AddMargins que le agrega los márgenes a la tablita entonces descartamos 190 células de las 3.005 que teníamos originalmente y nos quedamos con 2.815 ¿cuántas descartamos? aquí ya si lo hubiéramos hecho de verdad habría que haber tendríamos que haber pausado y haber explorado los Quality Control en Metrix antes de realmente eliminar las células pero en este caso ya le dedicamos bastante tiempo al Quality Control y vamos a seguir con los Size Factors voy a regresar a la presentación de Peter entonces corrimos el Quality Control y ahora viene lo de la normalización por el Library Size la estrategia la estrategia más sencilla es esta cosa de Scaling Normalization y en muchos lados este muchos métodos el Library Size se define como la suma total de las cuentas a través de todos los genes ¿no? de las lecturas a través de los genes para cada célula ¿no? y asumimos que este valor este está relacionado al sesgo específico de cada célula ¿no? y lo que queremos hacer es que este Library Size Factor queremos que hacer que el promedio a lo largo de todas las células sea de 1 ¿no? y eso nos va a garantizar que todas las todos los valores de expresión estén en la misma escala ¿no? ¿cómo vamos a hacer eso? pues la función de Library Size Factors del paquete Skater nos va a dar esos 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 factores de tamaño de librería por lo cual podemos multiplicar las cuentas ¿no? entonces creo que no es ay perdón perdón soy Brenda ok no estoy entendiendo ¿cómo obtienes el Size Factor? ajá el Size Factor es se define la versión básica digamos se define como la suma de todas las cuentas entonces ahorita justamente lo íbamos a hacer de forma manual ahorita lo hicimos todo con la función Library Size Factors pero también lo podemos hacer de forma manual ¿sí? entonces nada más déjame tantito un poquito más y tal vez se aclara tu pregunta pues ahorita usamos esta función del paquete de Skater ¿y qué nos da? ¿qué nos regresa este? ¿qué es este objeto? ¿no? vamos a ver aquí es un vector numérico ¿qué longitud tiene? ¿qué longitud tiene? 1.44 1.47 2.09 así el promedio de estos está diseñado de tal forma que sea 1 así están hechos estos valores si vemos así como la distribución completa van desde 0.17 hasta 4.06 en este caso vamos a graficarlos haciendo un histograma y en este caso nos salió como una campanita unos o sea como que el sesgo es así como si tuviera un error de distribución normal donde unos la mayoría está cerca de 0 y otros cambian un poquito esta campanita lo estamos haciendo en la escala del log 10 ¿cómo podríamos calcular esto de forma manual? para calcularlos de forma manual justo lo estaba diciendo que estaba relacionado a la suma de cuentas a lo largo de todos los genes para cada célula ¿cómo podemos hacer eso? con la función counts si se acuerdan es como podemos acceder a nuestra matriz a lo largo de todos los genes donde tenemos ahora sí el número de lecturas para cada uno de nuestros 18 mil genes a lo largo de nuestras 2,800 células ¿no? ahora la función call sums este me imagino que no la conocen tal vez sí de la función call sums del paquete base lo que te hace es que te calcula la suma para todas las columnas ¿no? entonces aquí este vector que le llamamos ls como de library size junto seizo o seizo este va a ser un vector con un médico con un médico ¿qué longitud creen que tenga ese vector? 2,815 ajá exactamente porque tienes 2,800 columnas ¿no? o células ¿no? pues ahorita que ya tenemos ese vector que fue la suma ¿no? podemos comparar ese vector en el eje X contra el eje Y el library size factor que nos calculó la función library size factors de skater entonces voy a hacer esa grafiquita ¿no? aquí la ven en el lado derecho donde tenemos en el eje Y el library size en el eje pero en el eje X el library size en el eje Y el size factor ¿no? entonces a este punto vamos aquí ¿no? aquí tengo unos ejercicios para ustedes quiero que medían si estos library size factors y el lib size factor de skater son idénticos si son proporcionales y quiero ver si pueden calcular este otro valor de forma manual ahorita como son ejercicios chiquitos no lo vamos a hacer en pares nada más así aquí les voy a hacer las respuestas ¿no? son idénticos si o no ya vimos que la respuesta es que no por eso lo podemos hacer con identical como lo hizo Brenda haciendo un vector lógico y luego usando la función all nada más aquí se lo voy a poner para que lo vean esta fue la versión de Brenda si son proporcionales aquí les puse un poquito la ecuación si A por B es igual a C y queremos encontrar B podemos multiplicar los dos lados dividir los dos lados por A el lado izquierdo juntamos la multiplicación por A y la división por A de un lado y eso nos da 1 1 por B es igual a B y entonces tenemos que B es igual a C dividido entre A como para ver si eran proporcionales nos podemos basar simplemente en la imagen en la imagen todos los puntos se ven así en una diagonal entonces con solo ver la imagen ya podemos haber dicho que si eran proporcionales que ningún puntito se desviaba de la diagonal otra forma de hacerlo es dividir los valores de uno por el otro y hacer table para ver cuántos valores únicos hay o cuáles son los valores únicos que hay otra forma es hacer length perdón length unique de esa división no este a mí salieron dos valores por qué salieron dos debe ser nomás uno los dos son muy parecidos creo que van a ser como errores de redondeo o algo así ah ok sí sí entonces esta versión no esta versión no funciona porque hay numerical discrepancies pues cualquiera de estos dos ya sea unos dividieron de cierta forma y les dio 6.68 por 10 a la menos 5 otro les dio 14.954 y eso les dio para todos los valores sí ok entonces aquí ya sabemos que son proporcionales sí ¿cómo los calculamos? eso es lo que creo que fue Gabriel o Eric ya no me acuerdo quién que estaba mencionando que estaba dividiendo todo para que fuera uno y aquí les dije que tenían que regresarse un poquito y ver las diapositivas este donde calculamos el library size que fue la suma de todas estas cuentas y luego el library size factor es el library size de tal forma que el promedio del size el size factor promedio sea uno que ya habíamos visto antes que era uno acá arriba no con este cuando hicimos el mean del lead size factor ¿cómo podemos hacer que algo tenga un promedio de uno? este para que algo tenga un promedio de uno bueno aquí estoy calculando la suma otra vez con call sum counts que es idéntico a lo que ya teníamos de library size de sizzle y aquí voy a hacer mis seis factors manuales para que el promedio sea uno tienes que dividirlo por el promedio que ya tiene ahorita entonces este promedio es mil cuatrocientos no es no es cincuenta y cuatro puntos cincuenta y ocho etcétera etcétera entonces era nuestro factor por el cual dividíamos todo y ahora sí es idéntico uno y el otro entonces aquí ya vimos cómo construir de forma manual nosotros los library size factors este entonces la respuesta en resumen tenía que ver una forma era ver la ayuda de skater de library size factor checar los detalles que te explica cómo lo hace para entonces poder hacer estos cálculos otra digamos como forma muy avanzada es ya brincar y buscar el código fuente de la función de library size factors y esto es algo que yo no espero que ustedes lo hagan pero esto es algo que yo hago muy seguido que es cuando siento que la documentación de una función no está suficientemente clara para mí la documentación final es el código entonces yo me voy y brinco el código y digo ah mira aquí están tocando costums de x y luego dividen eso entre el promedio pero aquí pues ya tienes que saber un poquito más de r y bueno para empezar el código tiene que ser público que no siempre lo es a mí también me sirve pero para cuando los errores ¿Quién es a mí? Ah Lucía me sirve pero para cuando los errores no son muy informativos sí 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 entonces ahí vamos a terminar por hoy y nos vemos mañana para el último día este y pues ya eso es todo por hoy nos vemos gracias muchas gracias 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 te va a tomar pronto nos vemos bye gracias Gracias.